¿Qué pasa en Colombia? Dijo que el atentado iba dirigido contra el ex ministro Fernando Londoño, quien resultó herido por las explosiones. Seguimos en Colombia, donde más temprano un comandante de la policía informó que fue desactivado otro vehículo cargado con explosivos en Bogotá. De acuerdo con un oficial, la FARC sería responsable de acondicionar el carro que tenía como destino la sede policial en la capital. Sin embargo, las autoridades investigan el por qué fue abandonado en un barrio que lleva el mismo nombre del tío abuelo del presidente Juan Manuel Santos. Y justo cuando se inicia la actividad comercial con Estados Unidos, por los hechos hay una persona capturada. La sociedad española Repsol remitió una carta a la presidenta argentina Cristina Fernández, en la que declaró una controversia por la nacionalización del 51% de YPF, con lo que dio el primer paso para llevar el caso a un arbitraje internacional. A partir de ahora se abre un plazo de seis meses para que ambas partes intenten llegar a un acuerdo, antes de que se presente definitivamente una demanda ante un centro internacional del Banco Mundial. En Grecia, la presidencia anunció que se celebrarán nuevas elecciones para junio, tras fracasar todos los intentos de formar un ejecutivo de coalición. Los líderes de las siete formaciones parlamentarias se reunirán mañana con el jefe de gobierno, carolos Papulias, para debatir el nombramiento de un primer ministro y un ejecutivo de transición que dirija en el país hacia los nuevos comicios.